Hola colección Google, me llamo Adriana, voy a un saludo, le doy un saludo a todo el mundo, que vivas a prisa. Hola amigos de Conexión Google, ya se me da ir, se alas, le mando un saludo a Brenda, a mi papá y a Helen, muchas grandes bendiciones. Un saludo a Conexión Fútbol, a todos los de Conexión Fútbol, un saludo a María Chisobis, y bueno, a todos los de Conexión Fútbol, mi nombre es Nayeli Silvia Sánchez, quiero mandarle un saludo a Brenda, a Daniel, a País, a Rodolfo, a Solís, y a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Chao. Hola Conexión Fútbol, le quiero mandar un saludo a Gabas, a Alonso, a Solís, y a País, y son liguistas de corazón. Hola amigos de Conexión Fútbol, mi nombre es Eri, y soy de la abuela de San Paravos. Quiero mandar un saludo a Pablo, Gabas, a Alonso, a Solís, y a Diego País, a presiste de corazón. Vamos a la playa, a curar el arma, cerra la pantalla, abre la medalla, todo el Macaribe, viendo su cintura, todo lo que te da, es una caura, me gusta.